¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. ¿Por qué tenemos una tendencia a aferrarnos al pasado? ¿Por qué seguimos permitiendo que las experiencias más dolorosas en nuestras vidas no solo influyan, sino que controlen nuestro futuro? ¿Y cómo sería la vida si pudiéramos dejar atrás el pasado, deshacernos de las historias que llevamos con nosotros y avanzar de una manera que no esté atada al dolor? Pues en el video de hoy, retomaremos las palabras del coach y conferencista Tony Robbins para dejar atrás los traumas del pasado que a día de hoy te han atormentado y así convertirlos en virtudes, no solo para superarlos, sino para transformarlos en algo positivo para tu vida. Quédate con nosotros para saber cómo transformar tu trauma en un regalo. 1. Trauma La palabra trauma viene del griego que significa herida, y es una herida abierta si persiste en la persona que aún padece por el acontecimiento que le originó ese trauma. Y estilócratas, muchos de ustedes pudieron haber sufrido un trauma en sus vidas, pero a pesar de la desagradable experiencia, muchos se aferran a esa herida, como si su vida dependiera de ello, porque no saben cómo vivir sin ella. Pero es necesario que le des poder al dolor, mantente lleno de energía y deja que esas terribles experiencias se vuelvan parte de tu identidad. Debes de sanar esa herida. 2. Superar el trauma No seas como esas personas que toman una mala experiencia y no lo superan porque es doloroso, sino porque satisface sus necesidades. Se vuelven en las eternas víctimas que repiten la misma experiencia una tras otra en su cabeza. Son adictos a su infelicidad, a su mala suerte, a su futuro sin rumbo. Robbins afirma que la mayor adicción no es a las drogas, ni al alcohol, ni mucho menos a la comida, sino que son adictos a los problemas. Porque los problemas nos dan una razón para justificar que son suficientes, a pesar de no parecer ser dignos de amor o comprensión. Si el video te está gustando, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para más videos de superación personal y éxito. Las personas asocian sus necesidades de importancia y atención todos los días a los problemas y se ha convertido en una cultura que todos usan para justificar su falta de responsabilidad personal. Nunca buscan soluciones, solo siguen creando más problemas. Por ello, es importante no alquilar espacio en tu mente a quienes te han lastimado. Aliéntate a ti mismo que lo que sucedió en el pasado no tiene que evitar que lo que hagas en el futuro sea extraordinario. 3. Atraviesa el miedo con valentía y honestidad Superar un trauma no se trata de olvidar el pasado, dejar atrás lo sucedido, sino sumergirte en ese miedo y atravesarlo con todas tus fuerzas para verdaderamente superarlo. El miedo que te susurra que podría ocurrir nuevamente, el miedo que aún te duela cuando te atreves a entenderlo y exponerte nuevamente a ello, es como los que tuvieron un suceso desagradable frente a un público. El miedo de que vuelva a repetirse si se vuelven a presentar en público, pero es justamente ese miedo que debemos atravesar según Robbins. No retroceder, sino pasar de él, exponerse a él y ponerte a prueba otra vez. Robbins asegura que la mayor parte de lo que temes es una ilusión de una mente negativa, derrotada. Sin embargo, si tienes una mente fuerte, podrás ver la victoria, ver el cómo superas los problemas. Te vuelves en alguien visionario, en alguien valiente y claro. Tendrás que tolerar el dolor, pero jamás volverás a las excusas para fallar, honesto contigo mismo. Cambiar tu historia, tu pasado, no es olvidarse de ese acontecimiento que te marcó tantos años. Es superar ese dolor, ese miedo y esa incertidumbre de conformidad victimista para volverte mucho más fuerte, valiente y honesto contigo mismo. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes transformarlo en virtudes que te harán consciente de lo que te depara el futuro. Te pertenece únicamente a ti y a nadie más. Una bella reflexión que Tony nos deja para superar nuestros traumas y miedos más hondos. Esperamos que este video de hoy te haya sido de ayuda. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima amigos. Dompling de cerdo Necesitamos un trozo de jengibre y ajo pelados y finamente picados. Y escalions también picados. En un bowl tenemos la carne molida de cerdo a la cual agregamos salsa de soya, vinagre de arroz negro, aceite de ajonjolí e incorporamos. Vamos a necesitar también masa wonton cortada en forma de tortilla a la cual le vamos a agregar la carne aderezada. Cerramos y sellamos. Hacemos lo mismo con toda la carne. Preferentemente cocer en un recipiente de madera para mejor sabor. Cubrimos la parte de abajo con hojas de lechuga. Tapamos y la colocamos en un sartén para evitar quemarlo. Para servir le agregamos germen de alfalfa y soya. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.